Cuatro años informando Ser líder es superar las expectativas del cliente siempre presentando productos en evolución modernos, actuales que están en la preferencia de nuestros lectores para ser la mejor opción comercial en el área de los dos laredos Líder informativo, periodismo con seriedad DER TV presenta Líderes con Juan Alejandre Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas Bienvenidos a su programa Líderes con su amigo Juan Alejandre y tenemos como invitado especial en este miércoles a don Luis Roberto Moreno Sesma quien es el presidente de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo y vicepresidente nacional de la Canacar Don Luis, bienvenido Muchas gracias Bien pues, quiero recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales en Facebook Líder TV en Twitter arroba Líder guión bajo TV y nuestra línea telefónica Líder 867-711-2222 Bienvenidos, como siempre, nos da muchísimo gusto que usted nos acompañe en la televisión online más activa de Tamaulipas Bien, don Luis, iniciando y entrando en materia inmediatamente después de sufrir hace unos cuantos años una fuerte sacudida del sector autotransporte actualmente, ¿cuál es el panorama en términos generales del transporte de carga en la región y también en todo el país? Bueno, fue en el 2008 cuando sufrimos esa caída que tuvo un problema de Estados Unidos económico y al tenerlo Estados Unidos automáticamente nos pesca a nosotros, como dicen, la gripa y para nosotros es una cosa más fuerte, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos trabajando perfectamente bien, tanto en importación como en exportación ha habido suficiente carga que hemos tenido que, algunos camiones que teníamos parados tuvimos que arreglarlos, pues ya tenían tiempo parado para poder dar el servicio que se merece el cliente Don Luis, ¿eso quiere decir que está en franco crecimiento y en franco desarrollo el sector? Es correcto, así es, y mientras a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va a ir mejor así es que le pedimos a los americanos que se pongan a chambear para poder estar chambeando a nosotros Don Luis, el sector del autotransporte en nuestro país y usted como un hombre experimentado y formado precisamente en las filas del transporte de carga ¿podríamos decir que este sector es incomprendido por el sistema de gobierno de nuestro país? Bueno, no es que sea incomprendido, lo que sucede es de que ahorita están los precios del combustible a precios internacionales pero yo no veo la forma en cómo lo manejan esos precios internacionales porque el combustible en Estados Unidos o en México, porque no conozco los otros países como esté, en Estados Unidos hay 60 centavos por galón para mantenimiento de carreteras de todos los que cargamos combustible en ese país y aquí puede estar al mismo precio, no más que nosotros tenemos autopistas en el cual si las pagamos nosotros y si es más costoso para nosotros que para los americanos acá en México las carreteras no están en muy buen estado que digamos y en Estados Unidos se hace cuenta que andas en las nubes ¿Ustedes ya se lo han dicho al gobierno? Se lo hemos dicho al gobierno, nuestros legisladores tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta hicieron un pacto con el gobierno federal para aumentar por 3 o 4 años seguido, mensual, mes tras mes, ese combustible nosotros no nos estamos quejando pero si queremos que nos aumenten por 6 meses o 6 meses para poderlo nosotros tratar con el cliente para que nos haga esos aumentos En este caso, don Luis, ¿considera usted que el autotransporte en los Estados Unidos de América es mayormente protegido por el gobierno? Bueno, pues yo no podría decirte si está protegido pero la mayoría de los transportistas en Estados Unidos son hombre camión y allá son muy pesados la compañía o el sindicato de los Timsters que tan es así que no hemos entrado todavía a trabajar a Estados Unidos entramos por la brava como siempre hemos sido nosotros y nos vamos hacia el interior de Estados Unidos pero nomás una compañía tiene el permiso mexicano y americano para trasladarse pero es de 7 camiones 7 camiones, ¿qué le vamos a hacer a una flota vehicular de 10 millones de camiones que tiene Estados Unidos? Si quieren, ellos vienen y nos invaden a nosotros y todo Sudamérica y Centroamérica Me gustaría un poquito entrar en esta temática desenredar un poquito este nudo gordiano porque quizás no queda muy claro para muchas gentes ¿Realmente al transporte mexicano le conviene entrar con ese famoso programa transfronterizo de carga a los Estados Unidos o no le conviene, don Luis, a los transportistas mexicanos? Por supuesto que no nos conviene entrar a Estados Unidos podemos manejar cierta parte de la exportación no el 100% de la exportación de lo que se produce en México ya que hay compañías transnacionales que manejan esa exportación Si vamos a Estados Unidos, ¿qué nos vamos a traer de allá para acá? Pues nos van a contratar ellos al precio que ellos quieran Yo les pregunto a los que por supuesto no se han acercado a platicar con la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte ni con las fuerzas vivas se han acercado con unos cuantos que son la perreña que traen todos los candidatos que no le puedo decir de otra forma que son sus allegados a decirnos a nosotros, bueno, quieren nuestro voto pero ¿qué nos van a pedir ustedes a nosotros? Nosotros les vamos a dar un voto pero nosotros también queremos decirles bueno, pues que nos vas a aumentar otra vez combustible nos vas a aumentar más impuestos ¿a qué te vas a comprometer? No nomás vamos a dar y a ceder el voto a quien sea si no nos firman algo para poder saber a qué atenernos ya estamos hartos de que nos mientan los que llegan a la presidencia Don Luis, es muy importante lo que usted está diciendo porque no estamos muy acostumbrados a hablarle de frente y con argumentos a los candidatos o a nuestros gobernantes Es correcto, pero yo creo que ya es el tiempo de hablar ya estamos en el siglo XXI ya no podemos llegar al 22 porque ya estamos muy veteranos pero como quiera le entramos a los riatazos a las gentes quienes estén o quienes vengan Porque estamos hablando de que ustedes representan a miles de transportistas en México Pues yo creo que nosotros debemos de ser alrededor de entre 4 y 5 millones dependiendo la cantidad de camiones que hay y todo lo que se deriva o que está atrás de nosotros ¿Por qué? Porque si somos medio millón de camiones quiere decir que 4, 5, 6 familias viven de ese camión ¿Por qué ustedes en este caso teniendo la problemática que tiene por ejemplo de los combustibles? Porque la federación cíclicamente está aumentando los combustibles al sector transporte el diésel ¿Ustedes ya han tratado de sensibilizar al gobierno federal para evitar este tipo de aumentos? ¿O qué han hecho al respecto? No, no, ya se ha hablado con todos los clientes lo saben y ellos ya están sensibilizados para darnos los aumentos también no más que ellos en sus movimientos también tienen que subir sus precios al costo de lo que están vendiendo con esos aumentos de diésel por eso pedimos nosotros aumentanos 6 meses no nos aumenten mes tras mes pero no lo quieren ¿Por qué? porque se viene una escalada de precios que no quiere el gobierno ¿Y así lo pueden manejar más fácilmente? Para ellos pero nosotros no lo podemos manejar no los podemos estar subiendo 10 o 15 centavos cada mes por litro que nos cueste a nosotros el litro ¿Por ejemplo en esta problemática ¿Qué les puede decir el cliente? ¿O qué les dice por ejemplo? Está sensibilizado nos dice sí, cómo no está enterado enterado y le aumentamos y nos aumenta a nosotros aquí acuérdate que la ciudad de Nuevo Laredo vive del comercio exterior yo le llamo al comercio exterior a gentes abanales a maquiladores y a transportistas somos los que estamos sosteniendo la ciudad y las autoridades son a los que menos ven ¿Por qué? porque a ellos les interesa los ponen y les vale gorro lo que pase no les interesa el comercio exterior que es lo que le está dando el dinero a Nuevo Laredo para que viva ahora que venga Nuevo León con su nueva carretera y que venga con un abanico de 15 o 20 casetas tanto del lado de importación como de exportación los clientes de Monterrey nos van a decir ya te hice una carretera ya te hice un kilómetro 50 ya te he dicho a las facilidades ahora te vas a trabajar allá Bien pues les quiero dar a conocer estamos en una conversación con el vicepresidente nacional de la Canacar don Luis Roberto Moreno Sesma y realmente está muy interesante la plática siempre siempre es didáctico platicar con el señor Moreno Sesma le voy a dar a conocer nuestras redes sociales en Facebook Líder TV en Twitter arroba Líder guión bajo TV y nuestro teléfono nuestra línea Líder 867 711 22 22 también le voy a dar a conocer mi correo electrónico personal por si usted quiere comunicarse directamente con un servidor jalejandre63 arroba gmail punto com vamos a continuar en esta conversación amena con don Luis Moreno Sesma hablaba usted de un asunto bueno nos habíamos quedado en que los neoloneses son muy localistas y nos van a decir ya les hicimos la carretera al cliente le van a decir ya te hicimos por donde cruces ahora te vas a ir por Colombia Nuevo León que nos va a suceder que vamos a perder el 50% de la carga que tenemos en Nuevo Laredo y se va por Nuevo León por Colombia son más diputados los de Nuevo León que los de Tamaulipas como puedes pelear en México la cantidad de dinero que nos mandan a Laredo por la cantidad de cruces si Colombia se va a equiparar con los cruces que estamos haciendo nosotros y sabes que ya a Tamaulipas o a Laredo ya no le corresponde esto ahora nos corresponde al municipio de Anáhuac entonces el gobernador ya se lo dije ya se lo platiqué y está en la mejor disposición de agrandar hacer más amplia la garita del kilómetro 26 para que no se haga un cuello de botella porque ahí sufren no solamente los camioneros sufren los de los automóviles livianos los que no tienen nada que ver con el comercio exterior que se quedan dos o tres horas varados sin ninguna necesidad el turista pues ya no quiere venir aquí por Laredo porque se hacen ese tipo de filas ya hablamos con el comandante de la policía federal de caminos ahora ya no sé como se llame y está también en la disposición de que chofer que se brinque la fila lo van a montar y lo van a regresar otra vez a donde empieza la cola que eso es lo que se debe hacer bueno entonces es pregunta obligada son dos temáticas la cuestión de que es necesaria una un recondicionamiento una rehabilitación remodelación de la garita del kilómetro 26 por una parte y por la otra pregunta obligada don Luis Nuevo Laredo se está durmiendo en sus laureles con respecto a la competencia que representa Colombia Nuevo León mira en primer lugar lo del kilómetro 26 lo prometió el gobernador dijo que el gobierno federal no lo iba a hacer en primer lugar ahorita ya va de salida no sabemos ni quien vaya a quedar no vaya a quedar alguien de la profesora este eso está comprometido dijo el gobierno de Tamaulipas no tiene dinero pero si lo hay para hacer eso porque porque le conviene al gobierno de Tamaulipas como se lo planteó usted don Luis como se lo planteó al gobernador y exactamente que le contestó se lo plantee en lo que dije ahorita que Nuevo León viene con una carretera nueva con instalaciones nuevas y nosotros en el kilómetro 26 teníamos ese embudo no queríamos un parche queremos que se haga algo ya a 10 años a 20 años no a 2, 3 años porque viene la carga el movimiento aduanal de comercio exterior viene muy fuerte entonces hay que hacer las cosas bien pero hacerlas ya antes de que empiecen los demás y nos vayan a comer el bandado agentes aduanales transportistas tenemos ruedas para trasladarnos a cualquier lugar de la región bien y Colombia don Luis pues Colombia para nosotros es una parte del corredor este que tenemos de comercio exterior que lo podemos utilizar cuando estén llenos los fuentes cuando urge alguna mercancía a Colombia también si lo atacamos de camiones que le metamos 2 mil camiones diarios más se revienta Colombia no tiene la infraestructura para aguantar esa cantidad de camiones porque puede hasta 1.500 1.700 no va a poder con 3 mil ni 4 mil camiones también se tienen que adecuar ellos si quieren recibir sus camiones entonces es una falacia lo que maneja también en parte pues es pura mentira acuérdate no son falacias es puro show lo que hacen es una mentira vamos a hablar don Luis si usted me lo permite de la infraestructura carretera no solamente en el país en lo que concierne a este puerto fronterizo a ambos laredos mira me haces hablar mi querido Juan de Más adelante pero de eso se trata aquí si al señor presidente municipal no le gusta lo que yo diga bueno pues va a ser el problema de él pero aquí se requieren ya las los señalamientos por donde nos vamos al puente de comercio mundial este de todo tipo de vialetas altos en los cruces se falta falta de iluminación por la inseguridad este pero pues ellos andan en las fotografías y en otras cosas si hubieran gastado ese dinero en lugar de tomarse fotos ya hubieran puesto eso pues ya no estuviéramos diciendo nada a ellos no les interesa a ellos les interesa llegar y saquear a nuevo laredo nosotros estamos aquí de toda una vida trabajando en el comercio exterior cobrando barato para que darle al cliente un servicio bueno barato y que crucen por nuevo laredo porque es una derrama económica muy importante aquí en en esta parte de la ciudad de nuevo laredo laredo texas ya tiene lo suyo nos aumentaron el costo de cruces y sacan 8 o 10 millones de dólares extra de lo que nos costaba anteriormente y con eso supuestamente es para arreglar las rutas por donde transitamos nosotros de allá para acá o de aquí para allá porque también hay una depreciación del equipo bueno por supuesto olvídate de la depreciación las multas que nos ponen al cruzar al lado americano el D.O.T. el D.P.S. y lo andas buscando al de la policía porque no quedaron conformes la ciudad de Laredo vive el condado a base de las multas que nos imponen a nosotros pagamos millones de dólares de multas anuales los accidentes son de los americanos que eso si no saben manejar saben darle derecho pero nada más por eso quieren a los operadores de nosotros muy bien ahí también hablábamos del gobierno municipal hablamos del gobierno estatal de la federación ustedes ya han planteado sus inquietudes también al gobierno municipal y también a la ciudad de Laredo a las autoridades mira al gobierno municipal no hemos planteado nada porque el señor presidente no se ha dado el tiempo para platicar con nosotros el señor presidente municipal del lado americano Belmayor es un cero a la izquierda ahí el que manda es Carlos Villarreal y Carlos Villarreal es el que decide y Benjamín Galván va y platica con Carlos Villarreal no platica con los que estamos inmersos en el comercio exterior ahí tiene dentro de su gabinete el presidente municipal gente que conoce de comercio exterior a lo mejor no los utiliza porque son de otro partido pero aquí no vamos nosotros compartidos nosotros vamos ayudar a tratar de mejorar nuevo el área don Luis este personaje lo comento también porque tengo conocimiento de causa yo inclusive he escrito algunas columnas acerca del juego que tiene este señor Carlos Villarreal en la red de Texas hasta donde yo tengo conocimiento Carlos Villarreal promueve promueve o parece estar más de lado o canteado por decirlo de alguna manera del lado de Colombia y los intereses del estado de Nuevo León que los intereses de Nuevo Laredo Tamaulipas con respecto a Laredo Texas bueno mira eso yo no te lo puedo decir porque lo desconozco sé como lo sabes tú como lo sabe mucha gente que hay agentes sanales del lado americano que están muy pegados a Carlos Villarreal sé que los pasean y los llevan a distintos lugares para traerse más carga pero la carga esa nosotros la vemos pasar por ferrocarril y allá la manejan los agentes sanales americanos o la distribuyen entonces es negocio para ellos así como promueven el puerto del aeropuerto bueno pues nosotros deberíamos de promover aquí a Nuevo Laredo y los agentes sanales y los transportistas lo promovemos a base a costos bajos y a volumen para traernos esa carga aquí por Nuevo Laredo ahorita continuamos hablando don Luis vamos a dar a conocer a nuestro auditorio nuestras redes sociales en Facebook Líder TV en Twitter arroba líder guión bajo TV nuestro teléfono 867-711-2222 en mi correo electrónico personal jalejandre63 arroba gmail.com la verdad de veras es un privilegio y es muy interesante hablar con don Luis Moreno Sesma vicepresidente nacional de la Canacar y también a nivel local es el presidente del consejo de administración de la central de servicios de carga de Nuevo Laredo porque realmente reconocido así en esta frontera no tiene pelos en la lengua don Luis yo creo que es importante dimensionar las cosas Nuevo Laredo tiene varios problemas muchos muchos problemas muchos problemas don Luis los empresarios del transporte le van a seguir apostando a esta frontera porque usted dice que tienen ruedas que tienen por supuesto nos puede costar trasladarnos a otro lugar para hacer nuestro servicio ¿por qué? porque ya la infraestructura ya la tenemos aquí porque aquí nacimos aquí hemos vivido aquí creamos esas empresas yo vengo de familia de agentes aduanales pero pues yo me dediqué al transporte no sé si fue bueno o fue malo pero pues todavía estamos aquí y a lo mejor sin menos problemas que los señores agentes aduanales que cada vez nos ponen más trabas el gobierno federal cada loco que llega se le ocurre algo y los hacen que sigamos alguna línea como era la ventanilla única que a lo mejor muchos no sabemos ni de qué se trata esa ventanilla única no lo saben ni los que lo están haciendo pero dicen que el primero de junio se la van a aventar o se van a aventar pero como el borras no saben ni qué va a pasar y por eso provocan un problema pues es un caos para todos y ya tenemos como estamos trabajando aquí lo que tienen que tener los de la aduana o los de hacienda es confianza en su personal olvídate los contrabandistas los contrabandistas existen porque los dejan pasar las mismas gentes de ellos no nosotros nosotros no somos pero pues ellos ven por todos lados qué es lo que está sucediendo ese es el problema que tienen ellos no tienen confianza en su gente muy bien si nos abocamos a que tenemos un representante en el congreso del estado y en el congreso federal que entre comillas representan al pueblo ustedes ya han tenido contacto para decirle las inquietudes que tienen en cuanto a la problemática del sector del autotransporte de carga en este caso la diputada federal Cristabel Zamora pues mira fue cuando estuvo de candidata a platicar con nosotros lo vimos bien le dimos el voto y ahora pues nomás nos manda este de sus actividades legislativas pero no le tocó desafortunadamente la comisión del transporte nos dice que qué se nos ofrece pues le podemos decir pero es muy difícil llegar a las comisiones y más a la comisión de transporte nosotros pues no hemos tenido tuvimos a Daniel Covarrubias muy buen elemento en su legislatura estos candidatos que están ahorita ya han platicado con nosotros nos están enamorando pero no hemos podido dialogar bien necesitamos sentarnos en una mesa para ver nos van a pedir el voto por supuesto bueno pero nosotros también tenemos que pedirles algo pero no les vaya a pasar lo mismo que sucedió con el güero asada y con Amira se la pasan de casa en casa en lugar de andar visitando a quien vota nosotros si votamos pero nosotros somos los menos que los más entonces pero están más conformes en las casas que andar fregoteándote en las colonias don Luis su organización y son amigos míos los dos tanto Manuel como Lupita yo ahorita te lo digo los candidatos los candidatos así es van a hablar con ellos don Luis como organización tenemos que hablar con ellos por supuesto aquí en Tamaulipas y luego ya hablaremos en México la Canacar en Canacar vamos a hablar con los candidatos a la presidencia de la república de todos los partidos de todos los partidos igual que con los senadores que vengan aquí a Tamaulipas pues tenemos que hablar con ellos como organismo desde el punto de vista personal don Luis Moreno no como te voy a decir más cosas no como representante de un organismo tan importante como Canacar y Sensecar como ve las elecciones como va el proceso electoral pues mira ahorita no se ha visto nada acaban de empezar así es que no podemos saber de qué lado se van a balancear los sectores y nosotros o por parte personal este yo soy del PRI pero pues hay cosas que tampoco me gustan dentro del PRI y ya se los he dicho y se los voy a decir respeto al señor gobernador nos ha escuchado el presidente municipal no nos ha escuchado ¿qué más te puedo decir? ¿el presidente de la república? cuando estuvo de candidato nos escuchó y nos dijo que no iba a subir impuestos y salió todo lo contrario por eso no sabemos ahora vamos a pedirlo por escrito que nos den por escrito para tener o de perdido de la televisión para poder constatar de qué fue lo que dijo y qué es lo que están haciendo don Luis antes de irnos no valdría la pena que ustedes siendo un organismo empresarial tan importante representativo con una derrama económica y en empleos realmente extraordinaria ¿no sería bueno vender el voto caro a los candidatos? pues no se trata de vender el voto caro yo creo que se trata de que entiendan la problemática del transporte ¿por qué? los bancos ya están en manos extranjeras ferrocarriles en manos extranjeras compañías aéreas pues ya nos queda Aeroméxico hasta ahorita porque a lo mejor pues vienen y la compran como está ahorita en auge en el boom pues le ofrecen una persona y se va y pues las otras compañías ¿de quiénes son? más que puros expolíticos y exgobernadores y ex lo que tú quieras del partido del que conocemos nosotros son los dueños del país y quieren vender el transporte y lo están vendiendo el transporte pero qué pasa si queda en manos extranjeras va a decir no cruzo con comida y ya le sacan a México el cuerno de la abundancia así es que debe de estar en manos de mexicanos el transporte gracias don Luis algún tocometra adicional no no gracias por invitarme y no dejes de invitarme en otra para poder echar marriotazos claro que sí nos dio mucho gusto tener esta tarde en este miércoles en su programa líderes a don Luis Roberto Moreno Sesma vicepresidente nacional de la Canacar y presidente del consejo de administración de la central de servicios de carga de Nuevo Laredo don Luis gracias por estar con nosotros gracias a ti estuvo con ustedes su amigo Juan Alejandre y aquí nos vemos el próximo miércoles